Quien tienes al lado, lo puedes hallar, muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como la maña se levanta, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Tan cierto como que te canto y me puedes oír. El amor de Dios es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. De esta manera el Obispo de la Diosis y de San Isidro, el General Monseñor Gabriel Enrique Montero, bendijo las instalaciones propias de TV Sur Canal 14 en Pérez Celedón. La bendición fue parte de las actividades de inauguración que tuvimos con la participación de dirigentes, clientes y amigos. Gracias también al Señor Obispo, gracias a la señora José Ramos que nos acompaña por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón, gracias a las diversas autoridades civiles, religiosas y representantes de empresas y amigos todos por acompañarnos en este momento que para nosotros es un momento memorable. Gracias a Dios y al apoyo de todos hemos llegado hasta aquí. De ahora en adelante esta inauguración será nuestra plataforma para lanzarnos hacia la conquista de nuevos horizontes que nos permitan seguir siendo la imagen de la zona sur del país. Por supuesto que también para esta nueva fase que iniciamos seguiremos contando con todos ustedes aquí presentes, con nuestros patrocinadores, colaboradores, nuestra fuerza laboral, productores, programadores y nuestra audiencia. Así es que para todos un millón de gracias por la presencia y que Dios los bendiga. Para nuestro medio de comunicación es un orgullo contar con este moderno edificio para seguir brindándole un servicio de calidad. Gracias Zona Sur de Costa Rica y gracias Pérez Celedón por permitirnos llegar hasta todos ustedes. Al iniciar esta nueva etapa sentimos la alegría de haber llegado hasta aquí y asumimos el reto de nuestra superación permanente. Como medio para agradecer a Dios por nuestros logros y a todas las personas, entidades y empresas por el apoyo que nos han brindado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.